El día de hoy vamos a dar inicio ya a la audiencia pública programada bajo ordenanza municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra. Mi nombre es Tito Armando Chachi Molina, he sido contratado para ser moderador de esta audiencia pública de la rendición de cuentas en camino abierto. Primero, primeramente vamos a dar a conocer las generalidades de la naturaleza, finalidad y objetivos de la rendición de cuentas en camino abierto. El artículo primero, el reglamento de rendición de cuentas en camino abierto constituye un instrumento mediante el cual se establece las palabras de bienvenida a cargo del Teniente Alcalde, señor Félix Tomailla Alca. Pornadores del Distrito de Santa Cruz de Cocachacra, señores Verbello González, alcalde de nuestro distrito, distinguidas autoridades presentes, señores regidores, funcionarios, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy, la Municipalidad Distrital de Cocachacra, enmarcado dentro de la Ley de Transparencia de la Gestión Municipal, ha programado el presente Cabildo Abierto, siendo este el segundo de nuestra gestión, ya que el primero lo llevamos el 28 de mayo del año 2011. Y es un gran honor para mi persona, a nombre de la gestión actual, saludar y dar la bienvenida a todos los asistentes. De igual manera, agradecer su presencia a todos los pobladores cochechacrinos, ya que de esta manera estamos fortaleciendo la democracia dentro de nuestro distrito y por ende en nuestro país, contar con la información que requieren. Es así que aquí estamos viendo, está el mapa del Perú, dentro de este mapa del Perú, en un rincón está Seguridad Ciudadana del Distrito de Santa Cruz de Cocachacra. Cuando hablamos de Seguridad Ciudadana, lo primero que tenemos que decir es de que, ¿qué cosa es en sí Seguridad Ciudadana para toda la población, no solamente para nuestras autoridades? Poder ir en apoyo o socorro. Aquí tenemos una muestra de nuestro personal, en la cual tuvo acciones frente a emergencias. Esto ha sido en Tornamese. Aquí estamos pudiendo ver de todo el trabajo realizado con los demás personales de Serenago de los demás distritos, la Policía Nacional, acá están nuestros personales de Serenago con el jefe que estuvo a cargo de Seguridad Ciudadana en el año 2011. Esta es otra muestra de cómo en nuestra carretera central, sobre todo Cocachacra, es bastante afluente a lo que es accidente de tránsitos. Y esto sucedió justamente aquí en Cocachacra. Sigue. Aquí tenemos otra toma a la entrada del estadio municipal, donde un camión tuvo un accidente, se volteó sobre la línea férrea. Inmediatamente el personal de Serenago entró en apoyo para poder socorrer y sacar este camión para evitar de que el tren pudiera confusionar con el vehículo y ocasionar mayores daños. Esta es otra toma que sucedió en el anexo de Cocachacra. Este vehículo se despistó a consecuencia de unos toperoles que se instalaron en la carretera central. Esto es la forma, cómo quedó, y ahí está el conductor, ¿no?, en la cual también acudió Serenago. Aquí estamos viendo la participación de la Policía de Carreteras de Corcona al momento de poder actuar en auxilio al accidente que fue ocasionado en Carachacra. Este es el toperol que se instaló, pero como quiera que esto ha sido, ha provocado bastante daño en la carretera central, también la Policía Nacional no fue ajeno a las consecuencias de estos toperoles porque también ocasionó un accidente. Aquí está la moto de la Dirobe de acá de Cocachacra, que tuvo un accidente a consecuencia de estos toperoles, ¿no?, sin consecuencias que lamentaron en referencia a su vida. Este es otro que se llevó a cabo en la entrada de Surco, donde también el personal inmediatamente actuó. Como ustedes estarán viendo, estos son parte de muchas, de muchos accidentes que se han cometido a lo largo de la carretera central, donde ahí está Seguridad Ciudadana sin Fronteras. Este es otro que también sucedió acá en Cocachacra, en octubre del 2011, donde se incendió una unidad de transporte interprovincial, ¿no? Entonces, estamos mostrando para que ustedes vean que el personal no solamente está velando la seguridad de la población, sino también a todas las situaciones de emergencia. Dado esta normatividad interna, a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, el Presidente de la República nos exige a todos los gobiernos locales que tenemos que trabajar con un Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Es así que a través de esta normatividad empezamos a elaborar este plan para posteriormente dar cuenta al Presidente de la República, en la cual fue recibido el 7 de febrero del 2012, este Plan Distrital... Vamos a continuar con la exposición en esta audiencia pública. A continuación, la exposición del área de contabilidad a cargo del contador público colegiado, señor Iván Carrasco Medianero, que ya está con nosotros, contador público. Buenas noches. ¿Quién les habla? Como ya me presentó el señor moderador, es el contador general de la institución de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra. Vamos a presentar ante ustedes el movimiento de ingresos y de gastos generados en el periodo 2011. Si nos ubicamos, por favor, en el periodo de ingresos. Muy bien. Bueno, a nivel de ingresos, en el periodo de 2011, tenemos dentro del CAE... Seguido tenemos la compra de un software. Esto fue para la oficina de rentas. 5.000 nuevos soles. La compra del vehículo de serenazgo desde los 20, todos los días, rondando por el distrito, haciendo su vigilancia. 79.912 nuevos soles. Tenemos la capacitación juvenil en ciudadanía, desarrollo local, cultural y arte. Este es el pago que se dio a los profesores. Por convenio. 35.776, con 37 céntimos. Un gasto de inversión. Contrato de servicios de salud. 17.560 nuevos soles. Apoyo a los servicios médicos. Contrato de servicios docentes especializados en matemática. 6.020 nuevos soles. Maquinaria y equipos para talleres. 26.641, con 97 céntimos. Para la implementación de talleres que se encuentran en funcionamiento actualmente. Seguido tenemos la construcción de relleno sanitario de Cocachaca. Ya entramos a los proyectos de inversión. El monto que yo les voy a referir aquí es un monto al 31 de diciembre. El gasto ejecutado en el ejercicio 2011. Más adelante va a estar en exposición el ingeniero Marín, que es el jefe de la área técnica. Se va a encargar ya de darles los gastos hasta el final de la obra. ¿No es cierto? A la fecha. Obras concluidas. Iniciadas en el periodo de 2000. Seguimos entonces. Tenemos la construcción del relleno sanitario de Cocachaca por el monto de 58.921, con 8 céntimos. Tenemos la elaboración de expediente técnico para la construcción de pistas y veredas de calle 22 pasaje 1 y 2 de calle y alrededores. Esto es la obra que se está actualmente concluyendo, ¿no? Próxima inauguración. Para la formulación de este expediente técnico se ejecutó 16.000 nuevos soles. Aquí ya tenemos el gasto de la ejecución de la obra. Primero fue el expediente técnico. Ahora tenemos el gasto, ¿no? De la construcción de pistas y veredas, ¿no? Parques y vías de Corpona, Sánchez Cerro, Juan Maru, Castilla, Tahualpa, José Olaya. A través de las transferencias que nos remitió el Ministerio de Economía y Finanzas, se ejecutaron 112.636 nuevos soles. Y nuestra contrapartida, porque nos lo exige el Ministerio para hacer ese tipo de convenios que la institución tiene que dar, una contrapartida. Ahí tenemos 11.132.75 céntimos, parte de la contrapartida, porque se terminó de pagar en este ejercicio, en el presente ejercicio. Y le quedan tres minutos al depositor. Bien. Continuamos entonces con las obras. Seguimos. Seguimos tenemos el proyecto de seguridad ciudadana. El año pasado se inició como un proyecto de seguridad ciudadana para implementar ya en la actualidad la actividad en el distrito.